El Campo de Asturias se encuentra hoy con Dani Baizán, asesor técnico comercial de Delagro. Y vamos a hablar del proyecto que ha desarrollado en esta campaña la Cooperativa de Corvera. Con ese nombre, además, tan especial. Claro que sí. Nadia, buenas tardes. Un saludo a amigos y amigas del Campo de Asturias. Pues sí, estamos hablando de ese proyecto Corvera, esa gestión integral de cultivo que estrenábamos este año como gran novedad y que, bueno, pues... Aquí lo vemos ya. Aquí trabajando con el dron y aplicando a la... En este momento de cultivo. Muy bien. ¿Comentas, Natalia? Estamos frente a un DJI, maquinaria de última generación en aplicación aérea. Ahí al fondo tenemos a René, el técnico. Efectivamente, lo que nos aporta, la gran diferencia que nos aporta básicamente es el poder entrar a demanda de cultivo. En esta fase, previa a la floración, previa al cuajado de la mazorca, sin compactar el suelo, sin evidentemente romper ninguna planta, el dron aplica la cantidad necesaria de producto que estimamos oportuno en este caso para, como te comento, para este desarrollo de maíz. Pues evidentemente creo que se acumulan una serie de ventajas muy importantes. Numerosas ventajas y que ya estamos viéndolo poco a poco en Asturias. Es un método de trabajo que facilita el tiempo y sobre todo también la rentabilidad al ganadero, porque aquí se mapean las fincas y aplica en el punto determinado la cantidad exacta de producto. Sin duda ninguna, Noelia, es el gran valor añadido. Trabajamos o estamos planteando incluso entradas con diferentes tipos de producto. Hablábamos ahora mismo de la eficiencia. Como estamos comprobando, hay un mapeo previo que responde a la extensión del terreno y a la cantidad de producto a aplicar. Respecto a esto último, a la cantidad de producto a aplicar, otra de las grandes ventajas que tiene la aplicación vía aérea se traslada a lo que llamamos VV, es los productos, las soluciones de ultra bajo volumen. Estas soluciones vienen desarrolladas específicamente para la aplicación vía aérea. De la misma manera que hay otras soluciones que vienen para aplicar en las sulfatadoras tradicionales con nuestros medios mecánicos, nuestros tractores, aquí en este caso que estamos trabajando con una solución de uno de nuestros partners de Ascenza España, en este caso estamos aplicando una solución de nitrógeno líquido con azufre de última generación, N-Release, apoyado en un activador, Adrenaline. Fíjate, para que nuestros amigos y amigas tengan referencia, de este último estamos aplicando del orden de 50 a 75 centímetros cúbicos, dependiendo. De 50 centímetros a 75 centímetros cúbicos por hectárea tenemos que darnos cuenta de la capacidad que tiene esa herramienta de romper la gota en milésimas partes de gota, ahí está la clave y eso es lo que se llama ultra bajo volumen y es lo que marca la diferencia a la hora de aplicar a la hora de aplicar las distintas soluciones a nivel de nutrición foliar y de biostimulación. ¿Qué productos se están aplicando en estos momentos? Vamos evolucionando y a principio de campaña apostamos por una nutrición basada fundamentalmente en una serie de soluciones. Ahora mismo ampliamos el surtido e introducimos dos variables. Un maíz como es este caso, nos encontramos en Areñes, en Llanera, un maíz vigoroso, con un desarrollo correcto, un maíz que no presenta ningún tipo de problema, apostamos como decimos por esa solución de nutrición. Maíces a lo mejor, Noelia, un poco más estancados, maíces que tienen un pequeño parón biológico debido al frío, a la humedad, maíces que tienen una necesidad especial, variamos y entramos en soluciones más propias de biostimulación. Por lo tanto, añadimos microelementos, zinc, manganeso, añadimos soluciones basadas en esencias de algas que le proporcionan al maíz herramientas frente a esos estreses abióticos, temperaturas, sequías, calor. Es decir, tenemos ya un abanico de soluciones dentro del proyecto súper interesantes. ¿Es el futuro? Tenemos que ir acostumbrándonos ya, o poco a poco, a ir gestionando las campañas de maíz con estas herramientas que la tecnología pone a la disposición de los ganaderos. Yo creo, Noelia, que esto sin duda ninguna ha venido para quedarse. Vamos a ir trabajando en esta línea, vamos a ir proponiendo estas soluciones a nuestros ganaderos y agricultores. Entonces, tenemos que ser capaces de saber manejar la información que nos proporcionan las distintas herramientas que manejamos. En este caso, aquí estamos viendo un maíz LG. LG nos proporciona una serie de mapeos, proyecciones de cultivo, nos proporciona muchísima información. Por otro lado, comentábamos que estamos trabajando con Ascencia Iberia, una línea de soluciones de bioestimulación. También podemos mapear las fincas viendo distintos grados de maduración del maíz. Otra herramienta muy interesante, Yara Ad Farb. Yara nos proporciona un seguimiento prácticamente al momento del estado de evolución del proceso vegetativo del maíz. Toda esa información hay que ser capaz de manejarla para ponerla a disposición del ganadero. Por lo tanto, creo que evidentemente, como comentabas, creo que con acierto, el futuro va por aquí. Tenemos que ser capaces de la mano de, en este caso, la cooperativa de Corvera, del Agro y nuestros partners, a los que aprovecho desde aquí para agradecer su implicación en este proyecto. Acabamos de decir, Yara Iberian, Ascencia España, el GESITS, todo el equipo técnico del Agro y la cooperativa de Corvera, que han sido capaces de poner a disposición de nuestros agricultores y ganaderos esta solución. Bueno, pues veremos los resultados a final de campaña. Y daros la enhorabuena por esta iniciativa que poco a poco va introduciendo estas herramientas a disposición de los ganaderos asturianos. Gracias a vosotros, como siempre, en Alea al Campo de Asturias, por transmitir y trasladar también, por comunicar todo lo que sucede en el sector en Asturias. Y bueno, efectivamente, a final de campaña, dentro de aproximadamente, bueno, este año ya habíamos comentado que viene un poco irregular, va a ser una campaña que se va a prolongar por esas siembras tardías, pero entiendo que en 40-50 días empezaremos a ver los primeros resultados de este fantástico proyecto de Corvera. Bueno, pues lo vemos. Gracias, Tania. Gracias, muy amables.